Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta última sesión. Mi nombre es Susana Juárez y en esta ocasión voy a explicarles cómo realizar el proyecto integrador, cómo hacer un ensayo de un análisis literario. Bien, vamos a empezar. Les voy a dar algunas claves para que puedan planear bien y organizar sus tiempos para entregar un buen ensayo. A lo mejor les resulta un poco difícil saber cómo empezar o saber de qué van a hablar y vamos a explicar todo esto. Esperemos que aquí resolvamos todas sus dudas que tengan, que puedan tener al respecto. Bien, leer para conocer y comprender mi mundo, así se llama este, este primer, este proyecto integrador en el que nos da cuenta de los pasos de escritura. Entonces, sí es importante que cada vez que escribamos algo, ya sea un ensayo, un análisis, un trabajo final, recordamos este camino de escritura. El primero de todos es la planeación, es decir, saber qué voy a hacer, de cuántas cuartillas se va a constituir mi texto, de qué voy a hablar, dónde voy a encontrar la información, todo es esa parte. No debemos desaltárnosla porque la planeación, si hay una buena planeación, vamos a tener un gran texto y el principal elemento es el tiempo. No es lo mismo empezar a planear un ensayo con varios días de anticipación que hacerlo el último día, como ustedes bien sabrán o algunos de ustedes. El segundo punto es la redacción, ya que tengo bien clara la estructura de mi ensayo, de cuántas partes se compone y qué debe contener cada parte, es escribir, hacerme del material que voy a meter en mi ensayo, de las citas, de a lo mejor las opiniones de otros expertos o críticos en la materia. Después de que ya escribí todo mi ensayo y yo creo que ya está bien escrito, tengo que revisarlo para ver y verificar que no se me falla ir una coma, que no me falta un acento, porque nunca revisamos nuestros escritos y le damos enviar y hay varios errores de dedo o hay varios errores graves que nos pueden bajar la calificación de nuestro ensayo. Y ya que me di cuenta de los errores, finalmente lo reescribo o corrijo. Bien, no olviden estos pasos, tenerlos en cuenta, se explican en la plataforma, en el contenido extenso, no olviden hacerlo. Bien, vamos a ver, a repasar aquí, en esa sesión del día de hoy, la estructura del ensayo. ¿De qué se compone un ensayo? Aquí nos dice que la primera, en la primera cuartilla, en la primera hoja, hay que poner una portada. Esto es con que tenga solo sus datos, el nombre del módulo y el título de su ensayo es más que suficiente. Si ustedes quieren colocar una imagen, está muy bien. Ya es presentación, que se califica en el rubro actitudinal. La portada, la introducción. La introducción. Vamos a ver qué es la introducción. Esa es la estructura clásica de un ensayo. Es decir, no empezamos directamente a hablar sobre el tema. Tenemos que avisarle a nuestro lector de qué se trata nuestro ensayo, de qué va, qué vamos a analizar, con qué objetivo, para qué, por qué, etc. Ya en el desarrollo, viene el análisis de la obra en cuestión. En este caso, cualquier obra que ustedes elijan. El desarrollo, ahí van todos los argumentos, todas las citas, todos los ejemplos. Todo eso va ahí. Y en las conclusiones, nuestras reflexiones finales, la recapitulación del tema. Y finalmente, no se les olvide las fuentes de consulta. Porque si ustedes no me ponen una fuente, yo creo que ustedes son autores de todo eso y digo que es plagio. Entonces, ya hablamos en la sección anterior sobre el plagio. Por favor, eviten copiar y pegar nada más. Tienen que analizar qué están copiando, qué están pegando y a quién están citando. Entonces, no lo olviden. Bien, vamos a empezar aquí. Ya les hablé aquí un poco sobre la estructura, la portada, el título, el nombre. Pónganle nombre siempre a sus trabajos porque luego no le ponen nombre y no se le quién es. Introducción. Vamos ya. Introducción en un párrafo, en una primera cuartilla. ¿Qué van a hacer? Dice aquí, enunciar el tema, presentar el objetivo del ensayo, justificar la elección del tema. Es decir, ¿por qué escogí hablar de la muerte y no de las fiestas? Por ejemplo, si abordan el ensayo de Octavio Paz. ¿Por qué hablar del mexicano y no de otros extranjeros? No sé. Ustedes van a justificar por qué quisieron hablar de cierto tema. Contextualizar la obra, que ya vimos la semana pasada, cómo hablar del contexto histórico, geográfico del autor. Y me van a decir en dos párrafos o en un párrafo. El autor, quién es, qué año se publicó, qué contexto histórico se produjo la obra. Aquí recuerden que es todo escritura. No se vale que pongan tablas. Porque la vez pasada, en la reseña, copiaban la tabla que habían entregado en la actividad interior y la pegaron. En un ensayo no hay tablas de este tipo. Toda la información se tiene que condensar estructuradamente en párrafos. No lo olviden. Bien, después nos piden, en el desarrollo, analizar un tema del ensayo. Una reflexión inicial. Ustedes van a tener que ir construyendo estas ideas centrales. ¿Por qué es su postura? En un ensayo expresamos nuestra opinión, sostenemos una postura y defendemos nuestro argumento. Si yo digo que la obra es mala, tengo que decir por qué. Si digo que es representativa del género, tengo que decir por qué. Entonces, toda esa idea directriz, dependiendo del enfoque que yo le quiera dar, enfoque histórico, enfoque político, lo voy a tener que sostener con argumentos. Con ejemplos, con apoyos. Y después voy a buscar las relaciones que hay entre esos argumentos. Ya finalmente en la conclusión, pues voy a expresar una reflexión final de recapitulación. Y enlistar las fuentes consultadas. Pero esto fue a grandes rasgos contarles la estructura del ensayo. Ahora vamos a ver paso por paso cómo hacer el ensayo del proyecto integrador del módulo 4. Primero, primer paso, estamos ahorita, recuerden, en la planeación de nuestro ensayo. Elige la obra y el tema analizar. Primero, qué obra voy a ocupar, qué obra voy a analizar. Y aquí les dan algunas obras que trabajamos todo este módulo. Como fue El retrato val de Edgar Allan Poe. Alta cocina no la trabajamos. El retrato val, el cuento, ¿se acuerdan? Los poemas sobre la muerte, algo sobre la muerte del mayor Sabines y coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Trabajamos también con teatro. Yo, Ulrique Grito, este monólogo, de Darío Fou. Trabajamos con ensayo. Todos santos, día de muertos, de Octavio Paz. Y trabajamos con novela. Tropa vieja, de Francisco L. Urquiz. Primero, ustedes van a tener que identificar. Ah, pues de todo esto que leímos, teatro, cuento, novela, poesía, yo quiero trabajar con poesía, por ejemplo. O quiero trabajar con teatro, porque me gustaron los monólogos. O me gustó el cuento. O me gustó la novela de Tropa Vieja. Lo que ustedes quieran está bien. Yo les sugeriría trabajar con Tropa Vieja porque han realizado un análisis más extensivo. Ya tienen anotadas varias ideas filosóficas y políticas. Que solo es cuestión de ordenar sus ideas, pero lo pongo a su consideración. Aquí está. Ustedes pueden elegir qué obra analizar. Ya que tienen el texto elegido, ahora tienen que encontrar su contexto, las ideas y ver si van a hacer comparaciones o no. Entonces, lo primero es saber de qué voy a hablar. Siguiente. Elige el tema analizar. Híjoles, ahí es donde nos cuesta un poco más de trabajo. Bueno, ya sé que quiero, por ejemplo, trabajar el tema de Todos los Santos de Octavio Paz, porque me gustó mucho y es un escritor muy reconocido. A lo mejor ustedes tienen otra justificación, ¿no? Siempre han querido leer a Paz, entenderlo, o ganó el premio Nobel. Bueno, no sé, a lo mejor ustedes quieren trabajar esta obra por otras razones, porque les gusta el tema. Pero ahora, ¿qué voy a hablar? Si él ya lo dijo perfectamente y lo dijo mejor sobre la muerte, sobre las tradiciones, sobre las fiestas, sobre el mexicano, ¿qué? Pues, tengo que ver las ideas, por eso aquí está en grande. ¿Qué ideas me llaman más la atención? Ideas filosóficas, ideas políticas, ideas históricas, ideas sociales, ideas económicas. ¿Qué me llaman la atención? Y acuérdense que esta idea que se extrae de los textos, la muerte, por ejemplo, el amor, la desesperación, la soledad, la denuncia, la crítica, la angustia, la mexicanidad, no sé. Entonces, las fiestas, el ser mexicano, voy a escoger un tema, el amor, no sé, la injusticia, el dolor, yo voy a escoger un tema y ese tema lo voy a tener que encontrar en toda la obra. Entonces, ya que tengo la obra que voy a analizar, el siguiente paso es encontrar qué tema. De todos los temas que pueda haber, solo uno. Yo les sugiero que solo trabajen con uno para que no salga un trabajo muy extenso. Bien, siguiente paso, seguimos en la planeación, recopilar mis citas. Bueno, ya sé que voy a trabajar esto. Entonces, voy a mi texto y voy viendo qué citas me gustan más de la novela o del teatro o del ensayo que quiero poner en mi ensayo, en mi proyecto integrador. Entonces, voy a tener que elegir, ah, me gustó esta cita y aquí voy a explicar cómo Paz dice que todos los mexicanos son fiesteros, pero yo digo que no es cierto porque muchos somos apáticos y nos vamos a un ricón y no nos gusta convivir con la gente. Entonces, ahí yo voy a contradecir a Paz. Entonces, primero es elegir mis citas y ver cómo las voy a poner en el ensayo. Si estoy de acuerdo con el autor, si estoy en desacuerdo, si voy a contrastar ideas, si voy a señalar. Miren, en este, por ejemplo, en este fragmento de Tropa Vieja nos habla de las relaciones que tenían los soldados, cómo se veían entre ellos, que estaban bien organizados, que tenían respeto por sus jefes, etc. Entonces, necesitamos el material y ese material son las citas. Entonces, en su ensayo yo tengo que calificar, además de su crítica, además de sus argumentos personales y de que si les gustó o no les gustó, quiero ver citas y ver cómo las explican, si están de acuerdo o no, y cómo se relacionan sobre todo con el tema que ustedes van a trabajar. Siguiente. Bien, ya que tenemos todo eso, ahora es cuestión de ir redactando, ir escribiendo las partes. Yo les sugiero que le pongan a su ensayo introducción, desarrollo y conclusión. Posteriormente, cuando se ejerciten y estén bien entrenados para realizar ensayos, ya no es necesario que pongan introducción, desarrollo y conclusión, porque van a estar estas partes bien diferenciadas en sus escritos. Este es un ejemplo de lo que vamos a poner en nuestra introducción. Voy a hacer esto un poco más grande, así, para que lo puedan ver. La introducción, nos decían, es de una página, después de la portada. ¿Qué tenemos que poner en nuestra introducción? Ya lo dijimos, el objetivo. ¿Puedo empezar así? Este es un ejemplo. Ustedes pueden iniciar como ustedes quieran, pero deben tener el objetivo. El presente ensayo tiene como objetivo analizar cómo ve Octavio Paz a los mexicanos en todos los santos. O analizar el tema de la muerte. O analizar el tema de las festividades mexicanas. O analizar el tema de la muerte en poetas, en el poeta Jaime Sabines y Jorge Manrique. O analizar la denuncia y la desesperación en Yo, un rique grito. O analizar el contexto revolucionario y las ideas políticas e históricas en Tropa Vieja. ¿Qué tema? ¿Qué ideas? El título del texto en Tropa Vieja, en El Retrato Val, en No se olviden en dónde, en qué texto, porque ¿qué me están diciendo el texto que están trabajando y el autor? Bien, siguiente. Justificación del tema, que es lo que nos pide. Me interesa abordar este tema porque ya es lo que les dije, ¿no? Porque me agrada Paz, porque lo he leído, porque me gustó este actor, porque Darío Foy y sus monólogos, porque recién estoy viviendo un duelo. No sé, ustedes me van a aquí explicar con sus propias palabras por qué quieren analizar el amor, por ejemplo, o la muerte, o la denuncia, o las ideas políticas. Yo qué sé, el tema que ustedes que vayan a elegir. Seguir el enfoque, ¿se acuerdan del enfoque? El enfoque en el ensayo, el enfoque histórico, el enfoque filosófico, político, social, elegir uno. Y su idea directriz es comprobar, es decir, ¿qué le va a dar seguimiento a su ensayo? Comprobar las ideas políticas, dar cuenta de la estructura de la obra, debatirle a Paz, estar en contra, afirmar mi posición de qué. Y ustedes me van a decir, ¿cuál es el propósito de que escriban este ensayo? Bien, y no olviden, la obra que analizaré es de esta obra, ahora vienen los datos de la obra, que no es todo lo que encuentro en Wikipedia, acuérdense, esto ya lo investigué, el contexto de producción de la obra y del autor. Entonces, solo voy a dar algunos datos en un párrafo. Esta obra se publicó en el año de tal, pertenece a la corriente de, ya me dicen a qué corriente pertenece, el autor es, también escribió esto, y se asoció con esta ideología y demás. O sea, son datos muy básicos, no quiero ahí tres cuartillas de la vida del autor y las obras del autor. No, datos que contextualicen quién es el autor y la obra y todo eso. Nada más, hasta ahí. Y se les sugiere, esto ya no se los pide, esto último, yo se los sugiero, que siempre en su introducción me digan la estructura de su ensayo. La estructura de mi ensayo es la siguiente, primero voy a analizar esto, después voy a poner citas de esto, y al final voy a dar mi comentario en relación con esto. Desde la introducción, si ustedes les dicen al lector, voy a seguir esta estructura o estos pasos, nos damos cuenta de la perfecta organización que hay en el ensayo, y no tenemos que andar buscando ahí las citas, y luego que ya se contradijo, y luego es como un ensayo que al final están los datos del autor, y luego el ejemplo. No, nos demuestran una capacidad de organización, de planeación en el ensayo, y sobre todo de claridad del pensamiento. Entonces yo les sugiero que siempre pongan, primero voy a decir esto, luego esto, y finalmente esto. Ese es un eje, una recomendación, no lo tienen que poner, pero si ustedes lo quieren poner, sería estupendo. Bien, luego tenemos, este es el ejemplo de introducción, vamos a la siguiente. Desarrollo, y aquí tenemos el desarrollo, dos páginas, nos piden dos páginas, porque es la parte medular, es a lo que venimos, es el análisis, y aquí les pongo algunas cosas que deben tener su desarrollo. Puedo hablar, puedo poner subtítulos en mi desarrollo, para que esté todavía más organizada mi formación. Puedo poner estructura de la obra, y ahí yo hablo si hay personajes, si hay narrador, si hay yo lírico, si hay este, por ejemplo, ¿cómo se llama?, figuras retóricas, lo que sea. ¿Cómo está estructurada la obra? En el teatro, si es un monólogo, si hay acotaciones, si hay escenas, y demás. Esto me permite saber cómo está estructurada la obra. En segundo lugar, puedo presentar el tema. Ahora, el tema es la injusticia, o la muerte. La idea de directriz, ahí ya van mezclado, la postura, las citas, los argumentos. Entonces, todo tiene que estar muy bien tejido, para que se vea que está bien argumentado. Entonces, aquí yo les voy a poner un ejemplo, ¿cómo se ponen las citas con los argumentos y las opiniones en un ensayo? Entonces, aquí está. Primero, vámonos a este cuadrito. Primero, doy mi opinión y ejemplifico con la cita de la obra analizada. Después, tengo que explicar la cita, hablo de los recursos, la estructura de la obra. Y finalmente, reafirmo mi postura con argumentos de experiencia personal. Ese es un ejemplo. El poema de Jaime Sabines, titulado Los amorosos, es un canto al amor. Esto es lo que yo estoy diciendo. El amor está presente a lo largo del poema. No se trata de un amor no correspondido, sino de las paradojas de los que aman, de cómo viven ese, y pongo comillas, largo, absurdo juego del amor. Bueno, para nombrar al amor existen varias figuras retóricas como metáforas. Y ahí ya, si quiero hablar de las metáforas, hablo. El amor es como hipérboles, comparación. Y ahí puedo detenerme en explicar cada una de esas figuras. Se comparan los amorosos con seres sobrenaturales, como cuando dice que los amorosos buscan, los amorosos olvidan, juegan a cazar fantasmas, a tatuar el humo. Y ahí explico esto que está diciendo el autor con mis propias palabras. En mi opinión, estoy de acuerdo con el poeta porque personalmente he vivido el amor y me he encontrado así perdida y hallada, como dice, como los amorosos sabidos. ¿No? Entonces, se fijan, estoy diciendo mi opinión de la obra, estoy dando ejemplos con citas y vuelvo a reafirmar en postura. Entonces, para cada cita que yo encuentre, tengo que explicarla. Si se fijan, es como una trenza, van tejiendo sus argumentos, los ejemplos, con sus opiniones. Entonces, es muy sencillo, así de cada obra. Si yo sigo esta estructura, no me voy a perder, porque si solo voy a hablar de las ideas políticas, solo me voy a enfocar en ideas políticas. O ideas sociales, solamente las ideas sociales. O ideas filosóficas, pues solo sobre la muerte, por ejemplo. Y la vida, en contraste con la vida. Entonces, no me voy a perder, porque si quiero hablar de todo, no voy a poder. Por eso se les pide que elijan un solo tema. Bien. No sé si haya dudas hasta aquí. Voy a continuar y al final voy a ver si hay preguntas al respecto. El siguiente. La conclusión. Bueno, este es un ejemplo. Se le recomienda, a veces para la conclusión solo le damos una línea, es la parte más desatendida. Creemos que solo es poner si me gustó o no me gustó y ya, pero no. Hay diferentes tipos de conclusiones, como un cierre. Ya dijimos muchas cosas, ahora hay que concluir, recapitular cuáles fueron las partes más importantes y hacer quizá una reflexión final. Incluso puedo poner la experiencia que tuve en este módulo al trabajar esta obra. A lo mejor no me gustaba leer, o si me gustó, o cambié mi opinión, lo que sea. Ejemplo. En conclusión. Después de haber analizado la estructura, los personajes, las ideas filosóficas, políticas, el contexto del autor, del tema tal. ¿Podemos concluir? Aquí ustedes pueden poner podemos o puedo concluir que. Y luego, como última reflexión, asocio este tema a, a lo mejor también aquí si yo quiero, lo que ustedes pusieron en el foro la semana pasada. Que estos temas son actuales, que los seguimos viviendo, que sigue habiendo, por ejemplo, corrupción, sigue habiendo injusticias, la muerte sigue presente en nuestras vidas. Lo sé. Una reflexión actual puede ser. Mi experiencia al trabajar con esta obra de este autor es que, pues al principio, no sé, la experiencia es personal y cada quien lee y aprende y se queda con cosas diferentes, porque no es lo mismo. Cada uno, esto depende mucho del contexto de recepción que cada uno tenga. Y personalmente, no sé si recomiendan o volverían a leer esta obra del autor o no. Y finalmente, poner sus fuentes de consulta. Acuérdense. Fuentes de consulta, empiezo por autor. Pachico, José Emilio. Si el artículo que consulta en internet no tiene autor, le ponen sin autor. El año. El título. ¿Dónde lo encontraron? ¿En qué portal? En Wikipedia. En Revista Proceso. En reseñas.net. No sé. Disponible en la página cuando lo consultar. Por favor. Y eso es todo. Entonces, fácilmente con esta estructuración de su ensayo, ya tienen sus cuatro cuartillas. Más la quinta, que es la portada. Y ya no hace falta más. Entonces, si ustedes primero organizan bien sus tiempos y organizan lo que van a poner en su ensayo, se ciñen a ese programa y les sale un perfecto ensayo. Entonces, aquí hay, esta es una técnica para que la apliquen. No tengan tantos problemas porque luego dicen, ¿qué pongo primero? No sé por dónde empezar. Mejor copio de internet. No, no caigan en pánico. Traten de hacerlo bien. Planearán. Si ustedes planean las cosas, les va a salir todo muy bien. Finalmente, ya para terminar, para no hacer tan extensa esta sesión, les voy a hablar de los foros. En el foro de clase nos dice, haciendo una comparación entre el México actual y el México que se describe en las batallas, en el desierto, cuáles son las similitudes y diferencias que encuentras. En el foro de clase se les pide hacer la comparación, más bien leer un capitulito de las batallas en el desierto. A lo mejor ya lo leyeron de José Emilio Pacheco, del niño que estaba enamorado de la mamá de su mejor amigo Jim. Entonces, van a comparar similitudes y diferencias entre el México de los años 40 y el México actual. En las primeras páginas dice, qué bebían, qué veían, qué escuchaban, cómo se comportaba la gente, qué pensaba la gente. Entonces, es muy fácil. Solo elijan un fragmento y digan, antes se tomaba, por ejemplo, esto no lo dice en el cuento, pero dice, en la novela, perdón. Antes, por ejemplo, se tomaba Pepsi y ahora se toma Coca-Cola. No sé. Es una forma de comparar. En el cuento, perdón, en la novela dice que escuchaban ese programa y ahora se ve la tele, se ven series, por ejemplo. O se ven videos en YouTube. No sé. Pueden hacer de este modo sus comparaciones. Y finalmente, en el foro de debate, nos van a contar sobre su ensayo. ¿Qué opinan sobre las temáticas seleccionadas por tus compañeros? Ahí van a poner, yo quiero trabajar la muerte. Yo quiero trabajar el amor. Yo quiero trabajar la denuncia. La crítica. La soledad. El abandono. No sé. En la obra de teatro que ya analizamos. Dependiendo de lo que ustedes quieran analizar. ¿Y qué opinas? ¿Y qué consejos o qué recomendaciones les darían a sus compañeros? Bien. Y finalmente, no, para terminar, no quería irme sin decirles esto. Digan no al plagio. Pero recuerden que se evalúan tus ideas. La forma en que explican. La forma en que citan sus opiniones, sus experiencias, críticas personales. Esas no cambian. Son individuales. Por favor, eviten la pena de penalizarles con cero. Porque es muy fácil copiar y pegar la opinión de otro que lo escribió mucho mejor. Pero pues no están ejercitando esa escritura. Y tienen que seguir practicando. Si ustedes continúan escribiendo, pues se van a expresar mucho mejor. Bien. Hasta aquí este video. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Si tienen alguna duda o pregunta. Si ya es la última. Escríbanme por favor. Inmediatamente. No entendí cómo hacer la conclusión. No entendí. Puedo poner esta cita. Puedo trabajar este tema. Y ustedes me escriben y yo les contesto. Bueno, hasta aquí esta sesión. Espero que les sirva o les dé algunas orientaciones para iniciar. Y por favor envíenme su proyecto integrador cuanto antes. No se esperen hasta el domingo. Eso es todo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias.